Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a los temas de neurociencias. ¿Ya saben lo que están pensando? ¿En un canal que se llama Sinapsis vamos a hablar de neurociencias? En efecto, por fin vamos a volver a esos temas y el día de hoy vamos a revisar el tema del cerebro creativo, es decir, qué pasa dentro de nuestras mentes y nuestras cabezas cuando estamos teniendo estos procesos creativos, inventando nuevas ideas desde la parte artística hasta la parte científica. Entonces veamos qué es lo que sucede. Vamos a revisar entonces de dónde viene esta chispa creativa que tiene el cerebro y que le permite generar información o soluciones completamente nuevas a problemas que a veces ni siquiera había encontrado y por supuesto crear un mundo completamente diferente solamente con las cosas que pasan dentro de este pequeño, entre comillas, órgano. Entonces empezamos definiendo qué es la creatividad. Si lo buscamos en el diccionario hay varias definiciones, pero podríamos decir qué es la capacidad o facilidad para inventar o para crear, pero no es suficiente solamente que podamos inventar o crear cosas nuevas. Esto incluso un paciente que está desconectado con la realidad es capaz de hacerlo, inventar algo completamente que no tiene sentido o relación con su realidad. Entonces necesitamos que estas cosas nuevas que nosotros inventamos o creamos sean relevantes para el contexto en el que yo estoy. Es decir, por ejemplo, que me ayuden a solucionar el tema o el problema o lo que sea que yo tengo en ese momento. El doctor Mednik, que es una de las definiciones más antiguas, pero todavía bastante utilizadas en el tema de creatividad, nos decía que la asociación de elementos en combinaciones nuevas que son útiles de alguna forma, pero que los elementos, mientras más separados están dentro de la información que tenemos dentro de nuestro cerebro o dentro de nuestra mente, más creativa es la idea. Es decir, si la mente fuera una serie de puntos, cada uno es una idea o un conocimiento, mientras nosotros juntemos dos puntos que están más distantes dentro de nuestra mente, pues entonces más creativa es la idea que nosotros tuvimos. Ahora, ¿quién es creativo? Usualmente se asume que la gente creativa son los artistas. Sin embargo, en el día a día todos somos creativos, todos tenemos algunos elementos de creatividad. Por ejemplo, cuando es hora de comer y ahora que todos estamos encerrados, vamos al refrigerador y vemos qué ingredientes tenemos. El hecho de que inventemos qué comida podríamos desarrollar, a lo mejor con esas papas que ya no les quedan mucho tiempo y esas espinacas que también ya me tengo que comer, pues entonces se crea un elemento creativo, algo diferente, algo que no estaba esperando antes. En una de esas saco también, no sé, la pimienta, que nunca había usado porque la vi en algún sitio y entonces ya tengo una comida creativa, algo diferente a lo que creaba en el pasado. También, por ejemplo, la gente que se dedica a trabajar con personas, los vendedores, necesitan creatividad en su trabajo. ¿Qué puedo decirle a esta persona para que compre lo que yo quiero que compre? Los médicos, ¿cómo puedo convencer a este paciente de que tome el medicamento que tiene que tomar o cómo puedo tratar esta enfermedad que es complicada, que ya le di como los tratamientos clásicos, pero no logro por esta complicación o por este evento adverso que realmente esté controlada su patología? Entonces, todos estos son elementos creativos. Por supuesto, el arte está lleno de creatividad y es crear algo relativamente nuevo con respecto a lo que existía en el pasado, aunque ya sabemos que el arte se basa en el arte previo que existía y simplemente lo va modificando, pero es igual con todas las ideas que hemos visto hasta ahora creativas. Finalmente, uno de los elementos más creativos que tenemos en la humanidad es, por supuesto, la ciencia. El hecho de que tú inventes un experimento nuevo para que tú descubras cómo está funcionando la naturaleza y la realidad también requiere una cantidad muy grande de creatividad y también puede inspirarse de otras fuentes más allá de lo que yo estoy teniendo enfrente de mí. Más allá de lo que hago todos los días y a lo que me dedico, puedo, sacando desde la cocina, la física, el arte, etcétera, inventar nuevos experimentos para demostrar cómo funciona la realidad. Ahora, con todo esto ya vimos que el cerebro es un órgano de todo mundo creativo por naturaleza y que esta creatividad se va a ver reflejada en muchas de las actividades de la vida diaria de todas las personas. ¿Pero dónde está esta creatividad? Es decir, podemos encontrarla en un punto específico del cerebro, como tantas otras. Es decir, tenemos un área creativa, así como tenemos un área emotora o un área de la visión. Sí y no, es un poquito más complicado. Cuando se hizo un experimento con el Dr. Beatty, en el que se hacían estas pruebas de justamente creatividad, en el que se evaluó el pensamiento divergente, básicamente lo que se hacía era que se le decía a una persona un calcetín y entonces se solicitaba que dijeran funciones no tradicionales de un calcetín. Si, por ejemplo, una persona decía, bueno, pues un calcetín lo puedo usar de guante o de máscara para saltar un lugar, eso es más o menos creativo. Pero si otra persona decía, bueno, lo puedo usar para filtrar agua o como un arma cuando le meto adentro una bola de billar, entonces eran elementos mucho más creativos. Lo que generaron en este experimento entonces era una prueba del conectoma, es decir, ver qué partes estaban conectadas anatómicamente hablando y al mismo tiempo, a través de resonancia magnética funcional, ver qué áreas se prendían, cuáles tenían más actividad y cuáles tenían menos actividad. Entonces, en la publicación, en el reporte, veíamos más o menos un conectoma de esta manera. Nosotros tenemos las cortezas cerebrales de aquí a acá, todos estos colores son cortezas cerebrales, incluso el morado. El azul es el sistema límbico que aquí teníamos desde la amígdala, el hipocampo, muy, muy importante, le aconsejo aquí sistema límbico y ya hemos visto en el pasado que justamente es donde se almacenan las memorias. Entonces, nuestro cerebro utiliza la información guardada en el sistema límbico y un poco en la corteza temporal para sacar todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas. Y también tenemos participación de algunos elementos más abajo, más subcorticales, más primitivos, digamos. Entonces, teníamos el tallo cerebral, áreas subcorticales, el cerebelo, etcétera, etcétera. Como podemos ver, lo que está más interconectado son las cortezas cerebrales y especialmente la corteza prefrontal y la corteza parietal. Estas van a estar justamente conectadas en ambos lados, que esto es otra cosa importante. La creatividad es una propiedad de ambos lados del cerebro. Vamos a tener que se conectan justo con este sistema límbico y específicamente, vamos a ver un poquito más adelante, con el sistema de recompensa y con los sistemas dopaminérgicos. Entonces, estas personas, mientras pensaban qué otra cosa loca y nueva se podía hacer con calcetines, pues teníamos que a través del sistema límbico, a través del hipocampo, recordaban otras funciones y otros usos que puedan tener en la vida. Mandaban esta señal a las cortezas cerebrales, principalmente a la prefrontal y a la parietal, y entonces decidían que era justamente lo que se podía hacer y que era lo que no se podía hacer. Inventaban estas nuevas estructuras y estas nuevas funciones, en este caso, para un simple calcetín. Esencialmente, lo que veían era como una interacción entre estas áreas, entre comillas, más racionales del cerebro, es decir, las cortezas cerebrales de ambos lados, y algunas estructuras un poquito más primitivas y más emocionales, es decir, el sistema límbico y el hipocampo. Esencialmente, lo que veían era que la dopamina producida por el sistema dopaminérgico, que ya hemos revisado con mucho detalle en el video de dopamina, que les dejo el enlace aquí en la parte de arriba, esa era la que generaba que pasáramos de un sistema a otro y entonces pasáramos de inventar nuevas ideas, a evaluar cuáles son las ideas que nosotros nos pueden servir en esta situación y qué ideas no nos pueden servir. Por ejemplo, si yo decía que un calcetín me servía para ponerme en los pies, dentro de este contexto no funciona porque, por supuesto, necesitamos hacer algo mucho más creativo para el experimento que estaban haciendo. De manera que este sistema dopaminérgico, que de nuevo ya hemos platicado en el pasado, va a permitir la comunicación entre estas áreas aparentemente más racionales que están en la corteza cerebral, como la corteza prefrontal, ventral y lateral, y algunas áreas de la corteza parietal, y otras que son más de soñar, ensoñaciones, inspiración, etcétera, como por ejemplo la corteza prefrontal medial y, por supuesto, el hipocampo. Gracias a estos picos de dopamina vamos a poder cambiar entre crear ideas y esta lluvia de ideas y tener la racionalidad para elegir cuál es la idea que más nos conviene o qué más sirve para esta situación. De manera que si hiciéramos un mapeo de cómo se cree que funciona este sistema, tendríamos tres redes neuronales muy importantes implicadas. Tendríamos la red por defecto. Esta es una red que está prendida por default cuando nada más está funcionando en el cerebro, es decir, cuando estamos sentados viendo una pared en blanco y que dejamos que nuestra mente se vaya. Esa es la red por defecto y de nuevo va a incluir áreas como por ejemplo la corteza prefrontal medial, el hipocampo y algunas otras. Verán que ahí están implicadas ya el sistema límbico también, tenemos ahí las memorias y tenemos partes de la corteza. Por supuesto, esta área por defecto, si está encargada y es más bien una soñadora, va a ser encargada del pensamiento divergente. ¿Qué es esto de bueno? No irme en línea recta, sino pensar hacia los lados. ¿Qué más cosas puedo hacer? En el caso del calcetín que decíamos del experimento que realizaron previamente, el hecho de tratar de pensar para qué más me sirve un calcetín sería pensamiento divergente. De ahí el sistema de saliencia, que es lo que me dice a cuál de los dos le tengo que hacer caso. Ya vimos un poquito la interacción entre estos tres en la clase de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Les dejo enlace en la parte de arriba o TDA también se conoce. Y como estos pacientes pueden ser, pues les cuesta más trabajo, por supuesto, concentrarse, pero también pueden ser más creativos en algunas circunstancias. Ahora, además de este sistema por defecto, vamos a tener también la red neuronal de control ejecutivo. Esta es la que me dice, tienes que enfocarte en lo que estás haciendo aquí. Esta también sería la que me lleva al pensamiento convergente, es decir, de la lluvia de ideas que tuve para todas las cosas que me puede servir un calcetín. Gracias al control ejecutivo, a la red neuronal de control ejecutivo, yo puedo decidir cuál es el uso que más me conviene en esta situación particular. Aquí encontramos estructuras más bien corticales, aunque hay un par del sistema límbico, pero va a ser más bien la corteza prefrontal, lateral y ventral. Y también, por supuesto, la corteza parietal, que estas son mucho más lógicas, mucho más racionales, aunque, por supuesto, vamos a requerir de ambas para generar estos pensamientos altamente creativos. Y con esto, pues si ya sabemos más o menos cómo funciona este sistema, vamos a tener que, en teoría, hay ciertas maneras en las que yo me puedo volver una persona más creativa. Y son estas cinco que pongo aquí. Primero, tener un hobby creativo. Esto es obligarme todo el tiempo a pensar de manera divergente, a pensar en nuevas opciones y en nuevas maneras de hacer las cosas. Por supuesto, un hobby, porque es algo agradable, aunque, por supuesto, si tengo también un trabajo que me está obligando constantemente a ser creativo, pues esto también se va fortaleciendo y mi cerebro va aprendiendo a trabajar estas dos redes, la red neuronal por defecto y la red neuronal de control ejecutivo. Y entre estos hobbies creativos puede ser, por supuesto, algo artístico en lo que yo tenga que crear cosas propias, no, por supuesto, copiar el de alguien más, pero también incluso trabajos, trabajo de publicista, trabajo de científico, trabajo de vendedor. Todo eso me puede obligar constantemente a tener que inventar nuevas maneras de hacer lo que estoy haciendo. En segundo lugar, soñar. Y aquí me refiero específicamente a dejar que esta red neuronal por defecto haga su trabajo, le permita a mi mente volar, quedarme mirando al horizonte sin hacer absolutamente nada. Por supuesto, aquí podrán intuir que uno de los principales enemigos de esta red neuronal por defecto es el estar constantemente en un estado de atención, es decir, en la red de control ejecutivo. Y en la vida actual, con los teléfonos inteligentes y las redes sociales, esto es lo que frecuentemente sucede. Estamos pidiendo a nuestro cerebro que esté constantemente concentrado en la información que me da esa red social. Y por supuesto, eso hace que mi red por defecto pues no trabaje tanto y no quiero decir que se atrofia, pero que no se desarrolle de la misma manera. Y entonces yo tengo que permitirle a mi mente imaginar, soñar y pensar en cosas completamente diferentes. No estar todo el tiempo conectado. La tres es expandir tu mente. Ya quedamos que mi cerebro solamente puede ocurrirsele cosas con base en cosas previas que haya experimentado, visto o que conozca. De manera que cuando nosotros tenemos más puntos, digamos, en esta cuadrícula, pues va a ser mucho más sencillo que yo junte estos puntos, aunque estén aparentemente muy lejos. Entonces aquí en expandir tu mente me refiero a que aprendas, estudies o hagas algo que nunca habías hecho antes. Por supuesto que te sea agradable, pero que no tenga nada que ver con el trabajo que estás haciendo ahorita o tu vida actual. Aquí puede ser desde estudiar arquitectura medieval hasta física cuántica, hasta biofísica de membrana, a lo mejor música que tú no habías estudiado en el pasado o poesía, incluso ejercicio e historia del ejercicio. Cualquier cosa que no sea relacionado con lo que tú haces ahorita va a naturalmente expandir tu creatividad porque está expandiendo tu mente. Y de nuevo te da más puntos dentro de tu hipocampo que vas a poder conectar en el futuro para ideas novedosas. El número cuatro, registrar todas las ideas nuevas que tengas. Esto es algo que incluso recomiendan a los escritores cuando están bloqueados o cuando nomás no se te ocurre cuál es la solución. Cuando tú registras todas las ideas que tienes, aunque parezcan completamente ridículas, descabelladas y malas, cuando tú retomas estas ideas, puedes volver en tu cuadrícula, dentro de tu mente, de nuevo todos los puntos que tienes separados. El hecho de que tú ya tengas anotados ideas, aunque sean ridículas, amplía esa red de puntos que tú puedes conectar y puede hacer que las nuevas ideas con las que tú regreses ya se puedan conectar de alguna manera. No hay ninguna idea ridícula dentro de la creatividad. Entonces, registrar todas las ideas para después darle a esta red de control ejecutivo con qué trabajar y elegir esta idea buena. Finalmente, punto número cinco, generar un impacto emocional. En el pasado hemos hablado de cómo la dopamina está íntimamente relacionada con la motivación, con las cosas que nos gusta hacer, con las cosas que nos generan placer o recompensa. De manera que, si nosotros estamos trabajando en algo que nos apasiona, va a ser mucho más fácil esta plática entre la red neuronal por defecto y la red neuronal de control ejecutivo. Es decir, esta comunicación entre corteza prefrontal, temporal, parietal, hipocampo y otras estructuras del sistema límbico, toda esa dopamina va a hacer que se comuniquen muy bien y, por supuesto, que sea más fácil desarrollar estas nuevas ideas. Entonces, de nuevo, todo esto es en teoría. Todavía la ciencia no está tan avanzada como para tener puntos súper claros y específicos. Sin embargo, en términos generales, estas son estrategias que funcionan cuando estamos queriendo aumentar nuestra creatividad. Quiero finalizar este video agradeciendo a las personas que no solamente nos apoyan suscribiéndose y compartiendo los videos, sino que incluso directamente cada mes nos dan una pequeña donación de un dólar o dos dólares en la plataforma de Patreon o incluso aquí en YouTube. En este video quiero agradecer muchísimo a Fabián Forero, Enrique Segarra, Nancy Sosa Betanasos, Oscar Mauricio Sepúlveda, Aldo Novello Canseco y Raúl Rodríguez. A ustedes muchísimas gracias. Este video se los dedico. Gracias a ustedes podemos continuar con el trabajo que hacemos en este video. Y por último, por supuesto, también dejarles las referencias. De nuevo, es un campo que apenas está empezando o que apenas están descubriendo muchas de las cosas, pero van a poder encontrar en estas tres referencias información muy valiosa acerca de esta neurociencia y de la creatividad. Bien, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren seguir viendo contenido de neurociencias en un canal que en teoría empezó especializándose en neurociencias, en alguien que estudió un doctorado de neurociencias, entonces, por favor, denle like y díganme qué otros temas quieren que cubra acerca del cerebro. Quiero agradecer muchísimo a los que vieron hasta este punto del video. Ojalá les gustara, ojalá les guste el resto del contenido en neurociencias y en otros temas. Y como siempre, ahí no se cambia el mundo. Compartan la información.